¿Qué es la creatina? La creatina es un compuesto presente en la sangre y que se origina a partir de otra sustancia presente en los músculos que se llama creatina. Cuando se metaboliza la creatina, genera creatinina y la creatinina, en condiciones normales, la única vía de eliminación del organismo es a través de los riñones. Cuando los riñones no funcionan de manera adecuada, los niveles de creatinina se elevan y de esta forma, a través de un simple análisis de sangre, podemos saber de forma indirecta que los riñones no funcionan adecuadamente. Primero, en el caso de las frutas, siempre utilizar o comer las frutas que tengan el menor tamaño posible, es decir, manzanas, peras, melocotones, piezas de pequeño tamaño. Luego es importante saber que no todas las frutas tienen la misma cantidad de potasio. Por ejemplo, no es lo mismo comer un kiwi, que lleva mucha cantidad de potasio, que por ejemplo comer una pera que lleva menos cantidad de potasio. Lo que es importante es disponer de unas tablillas o de alguna aplicación informática, como puede ser el Pucono, que permite saber qué tipo de fruta es más recomendable en cada momento. Y en cuanto a las verduras, porque hay que comer verduras, porque es muy importante en la dieta, es hervir las verduras dos veces previo a un remojo prolongado de las mismas. Es decir, se aconseja que las verduras se pongan en remojo dos veces y que se hiervan dos veces para poder eliminar el potasio. La vena del brazo se hincha en aquellos pacientes que hacen hemodiálisis y que llevan una fístula arteriovenosa. Una fístula arteriovenosa es una conexión entre una arteria y una vena del brazo que lo que hace es que la vena se hinche precisamente para favorecer que se tenga un flujo importante de sangre para hacer la sesión de hemodiálisis. Esto es como consecuencia de la fuerza de la sangre que de la arteria pasa hacia la vena que hace que se desarrolle y que se pueda ver una vena más hinchada. No tiene ninguna otra consecuencia, no es peligroso y no tiene ninguna repercusión para el paciente. Un paciente con una fístula arteriovenosa se puede bañar y se puede duchar, puede ir a la playa o a la piscina sin ningún tipo de problema. Un paciente que lleve un catéter de hemodiálisis se aconseja que no se bañe, que no vaya ni a una piscina ni al mar y que para la higiene personal use la ducha, pero siempre con la ducha de mano para evitar mojar el apósito que cubre el catéter. En el paciente que hace diálisis peitoneal puede ducharse con toda tranquilidad, sin tener ninguna precaución, pero no se aconseja ni que se bañe y en caso de querer hacer natación siempre o en el mar o en una piscina que esté seguro de las condiciones higiénicas y siempre usando en este caso unos dispositivos especiales que cubre el catéter para evitar que entre el agua. No, el trasplante no es para siempre. El trasplante tiene una vida media que en el caso de que sea un trasplante de donante cadáver actualmente está alrededor de los 12-15 años. En el caso de que sea un trasplante de donante vivo suele haber una mejor supervivencia del injerto, podemos estar hablando de alrededor de los 15-16 años, pero como todo en estadística hay casos, por ejemplo, de pacientes en que el donante ha sido un gemelo que puede haber durado 20 o 25 años. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de muchos factores, como pueda ser la diferencia de edad entre el donante y el receptor y si durante el periodo de trasplante ha habido algún problema de rechazo o ha habido algún otro tipo de problema médico que pueda acortar la supervivencia del trasplante. Es bastante normal que un paciente con insuficiencia renal le pique el cuerpo. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal como tal hace que la piel esté más seca y al estar la piel más seca hace que uno tenga la sensación de picor. Es muy importante en el paciente con insuficiencia renal que se hidrate la piel cada día. Y por otro lado hay un elemento que es el fósforo que cuando se acumula en exceso típicamente provoca picor en la piel, con lo cual es una forma indirecta de que igual hay que ajustar la dieta para evitar el aporte de fósforo. Uno de los problemas que tiene la insuficiencia renal es que se altera el metabolismo del calcio y del fósforo, que eso tiene una relación directa con los huesos. Con lo cual uno de los síntomas que habitualmente hay es molestias que pueden ser incluso de dolor intenso cuando hay un desequilibrio de estos factores. Normalmente cuando se logra un control adecuado del calcio, el fósforo y una hormona que se llama paratormona se logra reducir estas molestias. Bien, la urea se genera a partir del metabolismo de las proteínas. Por lo tanto, si uno tiene una dieta muy rica en proteínas va a generar mayor cantidad de urea. Como la urea se elimina por los riñones, si uno tiene insuficiencia renal se acumula y al acumularse la urea es la responsable de parte de los síntomas propios de la insuficiencia renal.